No sé si ha recuperado ya el resuello de todo sufrido en el partido. Hoy tocaba ganar por encima de todo y yo creo que el equipo ha estado muy solidario en todas sus líneas, ha defendido y atacado por momentos muy bien, yo creo que nos pusimos 2-0 cambiando un poquito el registro de lo que llevábamos hecho, bueno, hemos cambiado algo y ha funcionado, bueno, eso es importante para no convertirse en un equipo agradecible. Dentro del partido no hubo mucho control en muchos momentos, faltó un seso, poniéndose de cara al partido tan pronto, no sé por qué no hubo ese control que nosotros esperábamos. Bueno, yo penso también que había un rival diferente que era un equipo, un equipo feito para estar arriba. Como usadores, que, bueno, pero tú nos ven en segunda metade, fixo que no nos estivesemos cómodos, no conectásemos ese xogo interior que temos, no encontrásemos a braa y salerenda con la facilidad que a veces encontramos. También las estructuras de xox empregadas no eran como para combinar mucho, sino para ser un equipo mucho más profundo. Eso fixo que por momentos también cambiarse un pulpo en un sentido do xogo que miremos si se podía dar. Sí, sí, lógicamente. Lógicamente, él seguro que estaban preparados para venir a presionar los altos, a que no se equivocáramos en la salida de balón. Bueno, cambiamos ese registro. Pues claro, la expulsión, el cambio de Luis, que por poco tiempo no me dio para que antes do gol, que me dieron el torno, para su estar, pasaron a ter dos xogadores, Marcelo entró con mucha presencia física en área, pasaron a línea de cinco, que, bueno, a postre, con menos, ese, o mis xogadores estiveron breve, ¿no?, a nivel, a nivel defensivo, lógicamente, también, digamos, a nosa goza de sorte, o se encontramos a un cacharrón inspiradísimo, que, bueno, que nos deu, creo que tres puntos, ¿no? Que podía estar 15-10 tirando, que estaba Pablo. Sí, ese Pablo, este es tu córner, creo que todo lo que te queda, lo que lo toca, lo que Pablo no puede desviar, pero a que tenga boca a charro de centro lateral, non solo, non a rexeita, sino que a padre. Bueno, creo que es a línea seguir, a línea seguir, e traballar, ser solidarios, e darnos conta que, si o equipo é intenso, e presenta os partidos moi difíciles ao rival, vai ter posibilidad de sumar de tres en partidos, ¿no? Aún uno tiene que hacer sacar un poquito el pecho, cuando agita un poquito a Vespero, cuando mueve el once, entra Pablo y hace un partido de la temporada, entra Martín Diz, que no había tenido casi minutos y gol de asistencia. Bueno, entiendo que has acertado, que también he venido a los jugadores, pero habéis tocado cositas y han salido, ¿no? La importancia. Bueno, yo creo que en situaciones como la que estábamos, que a lo mejor no estábamos encontrando esa victoria, pues creo que hay que dar paso a otros jugadores o bien. Pero yo siempre dije que yo mis jugadores a nivel de entrenamiento son los que me van a dar ese feedback para poder emplearlos un domingo. Yo creo que tanto Martín como Cacharrón, como Borja, que también ha hecho un gran partido y sin desvanecer a ninguno de los otros compañeros, que yo creo que Alex González, han estado todos inconmesurables. John, cuando salió hoy, los cambios han aportado mucho. Al quedarnos con lo menos, lo más difícil sería, o lo más fácil podría ser que nos empatasen. Creo que el equipo se ha defendido cuñas y dientes y ha conseguido una victoria creo que muy merecida contra, repito, contra un gran rival y que, bueno, nos hace salir un poquito y un rival que no teníamos a cinco puntos ahora mismo, lo tenemos a dos. ¿Era lo que necesitabas? Lo que demandabas un poquito, esa unión, esa marra, ese coraje, revelarse contra la situación de los jugadores y quizás, por ejemplo, con el León, el equipo hoy está más rápido. Veremos un partido que las sensaciones no eran buenas, es decir, un partido en el que nos encontramos en un fase superados en León. Bueno, pues hoy ha sido todo lo contrario. Hemos sabido sufrir, que cuando toca sufrir, y yo creo que el equipo ha dado un paso adelante. Y una cosa que es muy importante, que el Pontevedra es fuerte en casa. Aún no ha perdido. Creo que eso es muy importante para un equipo que quiere salvar la categoría de mañana es urgente, ¿no? Porque, bueno, estamos trabajando para mejorar los registros fuera de casa, que también es el salto de calidad. Pero lo primero empieza por Pasarón. Yo creo que en Pasarón tiene que ser un fuerte equipo que ve aquí tiene que sufrir. Podremos ganar, empatar o perder, pero lo que sí es ese equipo, ¿no? Ese equipo que ve hoy. Es un equipo reconocible, un equipo que ha sabido variar el esquema que teníamos plantado desde un principio, pero que no nos olvidamos de él. Hay registros, ya somos un equipo con dos caras, es decir, una cara que puede ser un equipo muy bueno con balón, y un equipo que también sin balón es solidario, trabajador, y que no va a dar un partido por perdido en ningún momento. Precisamente sobre eso te iba a preguntar. No sé si ahora este registro más contra golpeador vamos a poder verlo más, porque se ha visto que también ha funcionado. ¿Y qué jugadores también para él? Bueno, hemos visto que desde la elección de Martín, Rubio, yo creo que hoy ha estado muy bien también en buscar ese uno contra uno, contra su par, y ser mejor, ¿no? Martín lo ha buscado en el gol. Yo creo que, bueno, Charles ha hecho un trabajo de desgaste grandísimo, ha aguantado muchos balones de cara, y Bryce, Bryce, Borja y Miguel nos han dado esa garantía, esa calidad para cambiar balones al lado contrario y ser un equipo que hace mucho daño en la banda que no es la, donde está el balón recominando, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.